Camino muy despacio, no me puedo equivocar Las promesas son promesas, ya no queda más que hablar Nada más que hablar ¿Acaso voy frente, no es que yo quiera continuar? El daño que hiciste no fue solo material ¿Acaso me olvidaste cómo decir adiós? Sé que hay cosas que al final ya no tienen solución Sé que en verdad el orgullo vale más El orgullo vale más Camino muy despacio, no me puedo equivocar Las promesas son promesas Lo cierto es que al final Nada cumplirás ¿Acaso voy frente, no es que yo quiera continuar? El daño que hiciste no fue solo material ¿Acaso me olvidaste cómo decir adiós? Sé que hay cosas que al final ya no tienen solución Sé que en verdad el orgullo vale más ¿Acaso voy frente, no? ¿Acaso voy frente, no? ¿Acaso voy frente, no? Sí. ¡Gracias! ¿Acaso hoy pretendes que yo quiera continuar? El daño que hiciste no fue solo material ¿Acaso olvidaste cómo decir adiós? Sé que hay cosas que al final ya no tienen solución Sé que en verdad el orgullo vale más Sé que en verdad el orgullo vale más Sé que en verdad el orgullo vale más Sé que en verdad el orgullo vale más